Mientras otros candidatos presumen millones de pesos en sus vehículos, como un camión de volteo de sabe cuántas toneladas, Raúl Luna Pavón, candidato de Fuerza por México, presenta la Safari, una camioneta prestada que lo acompañará el resto de su campaña. Nos llenamos de satisfacción a causa de que ya salió por ahí una persona que, a raíz que nos veía que soy un candidato de a pie, nos ofreció esta bonita camioneta, esta Safari, que al día de hoy se suma a nuestra campaña. No traeríamos un camión de 3, 4, 5 toneladas, ni tampoco los carros de presidencia, ni del personal de presidencia. Traemos, pues obviamente, lo que podemos, lo que la gente nos brinda para poder realizar esta encomienda, este proyecto que al día de hoy encabezo y que poco a poco la gente sabe que este es el mejor proyecto que pudo haber tenido estas elecciones, esta campaña. No faltará el criticón que hable mal de la troca por su visible pobreza. Sin embargo, ese pensamiento enfermo es lo que ha permeado en la sociedad de Guanajuato, a la que sus gobiernos han discriminado y convertido en ciudadanos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta categoría, cuando para la Constitución todos somos iguales. Mira, pues creo que, creo que nos basamos, yo me baso a lo que mucho es la Constitución mexicana, este, la Constitución mexicana nunca te habla de, de una persona de primera, de segunda, de tercera, hasta de cuarta, ¿verdad? Porque al pasar, hoy nos tocó visitar lo que es aquí la Comunidad de Paso de Perules y vemos que están olvidadísimos, como toda comunidad que hemos pisado, están olvidados. Ellos tienen que pagar su recolección de basura, ellos tienen que, pues, cuidarse los unos a los otros porque no hay, no hay vigilancia. Entonces, como vuelven a comentar, que ellos se sienten discriminados por este gobierno y es cuando me dicen, es que vemos, este, ciudadanos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta, este, yo me pregunto por qué vemos la realidad de que están olvidados, ¿sí? Que este gobierno, ese gobierno tiene preferencias, las tiene, caray, ¿verdad? Tiene preferencias a los de primera, pues, yo imagino que son su gabinete, son sus parientes, sus suegros, sus cuñados, toda esa cuestión que, que viene a desbalancear al ciudadano. El ciudadano se, se desmoraliza porque no se le da la, la, la misma oportunidad que a los de arriba. Guanajuato y el país han sucumbido a los vientos de la discriminación y del clasismo, promovido por culturas del consumismo, del miedo y de la muerte. Los gobiernos de la gente bonita han profundizado la zanja de la desigualdad social y hasta a los pobres los han vuelto esclavos de sus intereses. La administración, no voy a tolerar esa discriminación, lo dice el primero constitucional, todo ciudadano no debe ser discriminado, todo ciudadano debe de contar con las mismas oportunidades, oportunidades, los mismos derechos fundamentales humanos que existen en la constitución mexicana. Es por ello que yo me voy a basar a la ley, a esa ley y a mi conciencia como ser humano, como humanista que soy, ¿verdad? Ninguna, ningún ciudadano va a ser discriminado, todos para mí van a ser ciudadanos de primera. ¿Por qué? Porque así, así debe de ser, no debemos discriminar a ninguna persona, todos somos iguales, todos valemos iguales. Que desgraciadamente pues hay gente que hace valer más a otra gente por sus conveniencias, por no perder el trabajo, por un trabajo mejor, un salario mejor, eso es pura basura. Con Raúl un apabón, el pueblo estará mejor, que con trances repetidas, con Raúl un apabón, Con Raúl un apabón, será la administración, que se apoye a los jodidos, yo si voto por pabón, que los trazas no repitan, y que se les haga juicio. Guanajuato con pabón se mueve, ahora será el pueblo el que va a gobernar, Guanajuato despertó y no quiere, que sus viejos tranzas vuelvan a ganar. Vamos a votar, ya mi el PRI y mi el PAN, ahora vamos todos votaremos por pabón. En la ciudadanía ya se dé cuenta que ya estamos cansados de este gobierno, que no nos da oportunidad de trabajo, que no nos da oportunidad a los jóvenes de salir adelante, esas microempresas que las tiene apagadas a causa de tanto impuesto que les están cobrando. En pocas palabras, que ya se ponga la pila ese ciudadano, al momento de elegir a un candidato, no importa de donde venga el candidato, simplemente que tenga ganas de trabajar por Guanajuato. Lo más importante, que sea nacido aquí en Guanajuato, porque ahí es donde se pierden los valores, se pierde ese cariño por Guanajuato. Vamos a luchar por Guanajuato. Ciudadanía, les pido, concienticen ese voto, no quieran esperar otros tres años más de masacre que nos está dando esta autoridad. Vamos a luchar por Guanajuato. ¡Viva Guanajuato! ¡Viva Fuerza por México! ¡Viva Guanajuato! ¡Fuera el mal gobierno! ¡Saquemos a estos preanistas de la ciudad! ¡Viva Guanajuato! ¡Viva Guanajuato! ¡Viva Guanajuato! ¡Viva Guanajuato! ¡Fuera Navarro! ¡Fuera Navarro! ¡Fuera Navarro! ¡Vamos Fuerza por México! ¡Fuerza por México! ¡Viva! Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Brandon López, informó Denek Insunza.